que eso puede pasar, pero no por el hecho de quitarle al Estado el carácter de persecución para cuando en el ejercicio del periodismo y en el ejercicio del derecho a expresarse se incurre en dolo o en culpa. Acá no se está ratificando, existen delitos y existe tipificación penal, lo único que no se debe hacer es, lo que se ha hecho muchas veces en los últimos 12 años, es alterar el principio de presunción de inocencia y culpar a las personas por odio, nada más, eso es lo que no se puede hacer, pero me imagino que la otra sentencia cuando la revise, la del caso Canesa con Paraguay, va a decir lo mismo, o sea que es falso lo que se ha señalado que la Corte Europea, que la Corte Africana, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos están sugiriendo que se elimine la vertiente penal en el ejercicio de una profesión, por favor, eso es falso, presidente, y reitero el pedido de un congresista que me antecedió para que la Secretaría de la Comisión tome nota de los argumentos que se están dando, porque estoy seguro que este proyecto va a ser archivado sin miramientos, presidente. Gracias. Señor presidente, yo no sé si dice más falsedades quien no entiende lo que lee o quien quiere imputarle a otros las mentiras, porque el párrafo que ha leído la congresista que me ha antecedido, señor presidente, se refiere a la presunción de la inocencia y que la carga de la prueba tiene que imponerla el que plantea la querella y no el querellado, porque de lo contrario se afectaría la presunción de inocencia, eso es lo que dice. O sea, yo creo que la sentencia hay que leerla completa, presidente. Ese extracto que ha sacado es definiendo un artículo que se menciona en el Código Penal de Costa Rica, que es similar al Código Penal peruano y se refiere a la presunción de la inocencia y a la carga de la prueba. Así que yo con todo respeto, presidente, a través suyo le pediría a la congresista Chávez que lea completa la sentencia, le pediría que lea completa la sentencia y en una próxima sesión estoy seguro que se dará cuenta del error que ha cometido. Muchas gracias. Por la alusión tiene en uso la palabra la congresista Marta Chávez. Señor, he leído la transcasí textual y acá se habla de delitos, ¿no? Entonces, al hablarse de delitos y exigirse que cuando se califican delitos hay que tener en cuenta la presunción de inocencia, significa que la Corte sí admite la existencia de delitos en el ejercicio del periodismo. Lo que pasa es que algunos han estudiado esas técnicas de lectura veloz y solamente se cuelgan de la última palabrita o de la primera y no entienden el resto. He leído un texto completo. Entonces, tenemos una inteligencia mediana, pero no hemos aprendido a leer por lectura veloz donde leyendo la última palabrita ya sabemos qué es. Entonces, acá simplemente lo que se dice es, ojo, cuando califiquen hechos o casos particulares dentro del esquema de un análisis delictivo de una conducta, tiene que el que acusa, tiene que probar, obviamente. Lo cual significa que en la mente y en el texto de la Corte Europea, de la Corte Africana, de la Corte Interamericana, cabe la existencia de delitos respecto al ejercicio del periodismo, presidente. Que no nos vengan a contar cuentos ni que con estas técnicas de lectura veloz que analizan una palabrita nomás de un parro. Entonces, del proyecto de reforma constitucional que propone la derogación de los delitos cometidos por la prensa. Todo hace suponer que esta iniciativa del congresista Heriberto Benítez irá al archivo. Se han pronunciado todos los grupos políticos aquí y han expresado su rechazo a este proyecto de reforma constitucional. Javier Bedoya, por ejemplo, ha dicho que el congresista Heriberto Benítez, con esta iniciativa, busca su semana de fama y el aplauso de los medios. Fredio Tárola, del Partido Nacionalista, ha señalado que el artículo que se intenta derogar es una garantía para la libertad de prensa y consagra una garantía fundamental de los derechos humanos. En el mismo sentido, se han pronunciado los representantes del grupo político Alianza o Fuerza 2011. Esa es la información entonces aquí en el Parlamento Nacional. Armando, regreso contigo. Perfecto, Carlos. Vamos a ver efectivamente si es que se envía al archivo esta propuesta del congresista Heriberto Benítez, como ya has mencionado. Bueno, vamos a ir ahora con otro frente.